Me voy a tomar la vida La hierba sigue encendida, sufro, siento y lloro, no me falta una sonrisa El cariño patilón, saco de un cajero, las tareas del amor, se las encargo al tiempo Soy boelio y yo no puedo remediar, así soy yo para bien o para mal Que le quiten los bailaos, hay que matar, me dedico a cenar los ojos, a soñar Pero que suena, suena, soñaré Pero que suena, suena, soñaré Todos los días aprendo algo nuevo que me motiva Nunca pierdo la ilusión, no me hablo con la rutina Pa' los malos tiempos, sé la medicina Esa nunca falla, no te contamina Ya lo dijo el barrio, lo mejor es una chocita Pa' tenerte siempre cerca y decirte que bonita Vente tú conmigo niña, vente tú conmigo Ahora baila que yo te vea, mientras te canta le cuido Soy boelio y yo no puedo remediar Así soy yo para bien o para mal Que me quiten los bailaos, hay que matar Me dedico a cenar los ojos, a soñar Pero que suena, suena, soñaré Pero que suena, suena, soñaré Soy boelio y yo no puedo remediar Así soy yo para bien o para mal Que me quiten los bailaos, hay que matar Me dedico a cenar los ojos, a soñar Pero que suena, suena, soñaré Pero que suena, suena, soñaré Ay, 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 ay Gracias.